Tiene 5 años que lo cancelaron, que pasa, se entregó esa pistola al reglamento. Cuando va, es conseguir un trabajo de noche ahora, lo mandaron a sacar sus células, cuando va ya dicen que es la pistola, entonces la pistola, el moca le entregó, tiene sus recibos cuando le entregó, ahora no aparece, entonces le hicieron un allanamiento, su papá es firmado, ellos recibieron, y la pistola aparece ahora, pero con mi papá y firmado saben que la entregó, entonces van atrás del parque de un gato, dicen que no aparece, pero ellos saben que la entregó. ¿Entonces qué pasó en su casa? No, yo puedo, esta mañana se volaron, me sacaron una puesta, y ellos, yo lo mandé al estado donde viven, porque viven en el frente, lo llevé y estaba todo bien allá. No sé por qué fueron a hacerle ese, no, por qué fueron a expresarlo tan temprano. Ah, pues la pistola. Pero no le habían llamado ahí a la que viniera. No. ¿Y por qué no se ha presentado él al comando o a la fiscalía? No, ahí no, no sé, pero es como lo estoy hablando, le entregó y tiene el papel de documento. ¿Dónde está ese papel? El locaje, tú tienes el papel ahí. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Es a mi hermano y santo. ¿El nombre es suyo? Papá y santo. Entonces, ¿qué tú le pidas a las autoridades? No, que se queden bien para que ellos vean que ahí no tiene problema.